Lucía le pregunta a Sebastián que cuándo vuelve de su viaje, este le dice que de pronto dentro de una semana o dos o dependiendo de cómo ella se sienta, Sebastián le dice que le hubiera querido que lo acompañara pero pues el médico le recomendó que no, aunque Lucía le dice que ella sí va a ir al matrimonio de Paula, este le dice que sí, que puede ir, Sebastián se despide y le dice que no quería viajar pero el problema de la roya está en todo el país, que la va a estar llamando. Mientras Gaviota está en una reunión con la asociación de cafeteros y están pensando en erradicar la roya, Gaviota explica que algunas sectarias ya las han quemado pero las que han quemado obviamente ya le han pagado a los propietarios de estas sectarias, Gaviota les dice que al parecer eso no ha sido suficiente porque han aparecido otros brotes en otras ciudades lejos, o sea que no solamente está en un solo lugar.